... Señoras y señores procuradores, profesionales de los medios de comunicación, internautas, aquellas personas que están siguiendo la comparecencia desde Internet, desde la página web de las Cortes, es un honor para mí comparecer ante esta Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y quiero, en primer lugar, manifestar mi respeto y consideración por la labor que todos ustedes van a desarrollar que hará de ella un foro privilegiado para el debate, el entendimiento y el encuentro. Desde ahora mismo manifiesto mi plena disposición y la del equipo directivo que me acompaña a mantener con todos ustedes una estrecha relación basada en la colaboración, la transparencia, el diálogo abierto y constructivo, desde el convencimiento de que los trabajos que vamos a desarrollar resultan verdaderamente útiles para los ciudadanos de Castilla y León. Creo firmemente que el diálogo es la mejor opción, muy especialmente cuando estamos hablando de la protección y atención a las personas. Diálogo político con todos los grupos parlamentarios, diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales y también diálogo civil con asociaciones y entidades del tercer sector para seguir alcanzando acuerdos eficaces que mejoren las políticas sociales. Por ello entiendo y espero que esta legislatura sea un tiempo de acuerdo y diálogo de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes de Castilla y León, en los que el debate fomente actuaciones frente a los conflictos y problemas que se generarán, sin duda, en estos próximos años y a los que habrá que dar solución. Sin duda, una forma extraordinaria de dar inicio a esta nueva etapa ha sido el acuerdo político alcanzado el pasado día 22 de julio entre el presidente de la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Castilla y León y Ciudadanos, con el objetivo de construir una comunidad más ordenada, mejor financiada, con mayor actividad política y con mejores servicios públicos a los ciudadanos. Y también esta comparecencia constituye una excelente oportunidad para iniciar esta comunicación con los grupos parlamentarios, dando a conocer las líneas de actuación y los principales compromisos que van a definir la política social y de igualdad a desarrollar por esta consejería en la legislatura que ahora comienza. Actuaciones que tienen como marco de referencia la decidida apuesta de la Junta de Castilla y León con las políticas sociales en esta comunidad en los próximos años. Un compromiso político con lo social y que se concreta tal y como anunció el presidente de la Junta en el establecimiento de una triple garantía. En primer lugar, una garantía política, mediante la incorporación en una próxima reforma del Estatuto de Autonomía del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, otorgando el máximo rango normativo al sistema de derechos sociales del que nos hemos dotado en Castilla y León, garantizando así su estabilidad y funcionamiento. Garantía que fue consensuada en el acuerdo político alcanzado en julio y al que ya he hecho referencia. En segundo lugar, una garantía financiera que asegure la viabilidad y sostenibilidad del sistema. Para ello, estableceremos un suelo mínimo de gasto social, garantizando que se destine a las tres consejerías que desarrollan políticas sociales una cifra no inferior al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta. Y se aprobará un plan de inversiones sociales prioritarias con un importe próximo a los 600 millones de euros, cuyo objetivo será la mejora de las infraestructuras y equipamientos de los centros y servicios sanitarios, educativos y sociales. Y, por último, en tercer lugar, y también recogido en el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios el pasado mes de julio, una garantía de diálogo y cooperación a través de la colaboración con las entidades locales para reforzar su posición como prestadoras de servicios de proximidad. Y también, mediante la puesta en valor de la experiencia y responsabilidad de las entidades del tercer sector, esenciales en la estructura de protección social, para lo que se aprobará también un proyecto de ley del diálogo civil, que establecerá, entre otras cuestiones, los cauces y fórmulas de participación de estas entidades y de las que conforman el diálogo social en el diseño de las políticas sociales públicas. A partir de esta triple garantía, el objetivo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades será proporcionar la mejor protección social posible y la atención directa a las familias en Castilla y León, y, en concreto, a cada uno de sus miembros, muy especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas. Para ello, apostaremos como eje definitorio de nuestra actuación por ampliar la generación de derechos de carácter social y por una atención personalizada que ofrezca respuestas ajustadas a las necesidades de las personas, en función de la etapa vital en la que se encuentren. Pero, sobre todo, señorías, tratando de configurar unos servicios sociales que avanzan un paso más allá en la calidad de los servicios que se prestan, integrados y personalizados en el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas para ayudarles a alcanzar su máximo potencial y, por tanto, conseguir su autonomía personal, social e incluso laboral. Queremos, además, procurar que las personas que con diferentes circunstancias se encuentren en situación de exclusión social puedan salir de ella y retornar a una vida normalizada, para lo que el empleo, el trabajo, constituye en una herramienta fundamental que, con esta finalidad, utilizaremos en los diferentes ámbitos en los que actúan los servicios sociales. Los compromisos y consiguientes actuaciones para su consecución se pueden agrupar en siete prioridades fundamentales. La primera y a la que más esfuerzos dedicaremos será la protección integral a las familias y, muy especialmente, a aquellas afectadas por la crisis, cubriendo sus necesidades básicas y facilitando su integración sociolaboral. La segunda prioridad será reforzar el envejecimiento activo y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, potenciando los servicios y recursos sociales que atienden a las personas mayores. Promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para que alcancen mayor autonomía, integración y plena participación en todos los ámbitos de la vida será otro de nuestros principales ejes de actuación. La cuarta prioridad son los jóvenes. Vamos a trabajar y priorizar todas aquellas actuaciones destinadas a que cuenten con más oportunidades. Oportunidades de formarse, de trabajar, oportunidades en definitiva que hagan posible su emancipación y el inicio de su proyecto vital. En quinto lugar, vamos a avanzar decididamente en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, desarrollando políticas transversales e incidiendo muy especialmente en el ámbito educativo y laboral. La lucha constante contra la violencia de género, la máxima y más terrible expresión de la desigualdad, será una prioridad política de primer orden en la próxima legislatura. También desarrollaremos nuevas estrategias de sensibilización y prevención contra la drogodependencia, destinadas especialmente a nuestros adolescentes y jóvenes, y reforzaremos las actuaciones asistenciales, promoviendo que las personas drogodependientes se encaucen hacia su integración sociolaboral. Como última prioridad de carácter transversal, nos encontramos con el empleo. Empleo para evitar o salir de la exclusión. Empleo para los jóvenes. Empleo para hacer efectiva la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Empleo para promover la igualdad de género y para hacer posible el retorno a una vida normalizada de las víctimas de violencia de género. Empleo para una atención profesional y de calidad. Por ello, facilitar el acceso al empleo en los distintos ámbitos de actuación de esta consejería será un reto permanente, presente en muchos de los programas e iniciativas que llevemos a cabo. Para lograr estos objetivos, contamos con un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, amplia cobertura, atención personalizada y calidad en la atención. Un sistema valorado muy positivamente por informes e indicadores de entidades independientes y también por muchas personas y familias que se sienten protegidas por este sistema y que lo identifican por su cercanía y por su atención personalizada. En la creación de este sistema de servicios sociales maduro, coordinado y profesional han sido fundamentales los esfuerzos de ayuntamientos, diputaciones e integrantes del diálogo social y también las entidades y asociaciones del tercer sector que han contribuido a su desarrollo y al acercamiento de estos servicios donde no ha podido llegar la acción de los poderes públicos. Queremos seguir afianzando y consolidando este sistema de servicios sociales que mantenga su posición de liderazgo y, lo que es fundamental, que sirva a las personas, ofreciendo respuestas de forma ágil y personalizada, especialmente a las más vulnerables. Y para conseguir todo ello, también hacemos una apuesta firme por los profesionales de servicios sociales, eje fundamental de nuestro sistema, su capacidad, su responsabilidad y su participación serán, por tanto, la clave de su funcionamiento e imprescindibles para asumir los nuevos retos que se presentan en los servicios sociales, con un modelo de trabajo proactivo, en red y centrado en la persona y sus necesidades. Un instrumento básico para consolidar y avanzar en este modelo, el modelo de atención a la carta, es el catálogo de servicios sociales de Castilla y León, aprobado el año pasado, que vamos a desarrollar en todas sus potencialidades durante la legislatura. Una herramienta que identifica, ordena y califica de forma sistemática el conjunto de prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. Este catálogo servirá para facilitar el acceso de las personas al sistema de servicios sociales, adaptando las prestaciones y recursos sociales disponibles a las diferentes necesidades de las personas. Catálogo que es, además, un paso previo para la elaboración del mapa de servicios sociales en el que trabajaremos para su aprobación durante esta legislatura y que depende de la planificación territorial en la que se está trabajando nuestra comunidad autónoma y que, asimismo, forma parte del acuerdo de los grupos parlamentarios firmado en julio para avanzar en el modelo de ordenación del territorio. Con este mapa de servicios sociales se determinarán la adscripción y desarrollo de las prestaciones recogidas en el catálogo y su asignación por centros, servicios, programas y recursos a un determinado ámbito territorial. Asimismo, aprobaremos durante esta legislatura el plan de servicios sociales previsto en la Ley de Servicios Sociales, que con carácter integral determinará las líneas de acción estratégica del sistema y las directrices básicas de la política en esta materia, así como los objetivos, prioridades y actuaciones correspondientes a los distintos programas en que aquellos se organizan. Además, aprobaremos antes de finalizar este año 2015 una normativa específica que regule la historia social y el registro único de usuarios en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, con el fin de que cada usuario disponga de una historia social única e informatizada, lo que facilitará el trabajo de los profesionales y mejorará la calidad de sus actuaciones. Además, va a permitir seguir avanzando en la interconexión entre la historia social y la sanitaria, lo que contribuirá a una asistencia sociosanitaria más eficaz y más adaptada a las necesidades de las personas. Y regularemos también este año el Comité de Ética en Servicios Sociales, un órgano de gran trascendencia en la protección de los derechos de las personas en el ámbito de los servicios sociales y que orientará y asesorará a los profesionales en sus actuaciones. Este comité contribuirá a la mejora de la atención profesional en general y de forma específica a las personas mayores. Siguiendo la estructura antes enunciada, pasaré a continuación a informar de manera más detallada las diferentes medidas y actuaciones concretas que vamos a realizar en los próximos cuatro años y que tendrán como objetivo desarrollar los siete ejes anteriormente mencionados. Hoy, después de una de las peores crisis económicas que se recuerdan, España y Castiglón encaran la nueva legislatura con perspectivas de crecimiento y creación de empleo. Los indicadores económicos señalan que se están consolidando las bases de la recuperación iniciada, tímidamente a finales de 2013, afianzada en 2014 y ya con cifras positivas de crecimiento y que hoy continúa con firmeza en un contexto, sin embargo, no exento de incertidumbres. A pesar de estos datos macroeconómicos positivos, no debemos olvidar que esta recuperación aún no ha llegado a muchas de las personas y familias a las que la crisis alcanzó más de lleno. Por ello, debemos de seguir centrando nuestros esfuerzos en seguir protegiendo a aquellos que están sufriendo las peores consecuencias de esta difícil situación económica. Para garantizar este objetivo, contamos con la Red de Protección a las Familias Afectadas por la Crisis, un sistema de protección social de responsabilidad pública, creado en colaboración con las entidades locales, pionero en España, que ofrece una respuesta integral y coordinada a las necesidades de las familias y personas más vulnerables. Una red que desde su puesta en marcha ha atendido a unas 150.000 personas al año, con un gasto de 300 millones de euros, y que ha permitido que en Castilla y León las familias en situación de carencia puedan disponer de una renta mínima, contar con alimentos, mantener caliente su casa o evitar la pérdida de su hogar por impago, o en su caso, contar con una solución para no quedarse en la calle. En esta legislatura, nuestro principal reto será el de reforzar y consolidar esta red. Queremos que sea cada vez más eficaz. Mejoraremos su funcionamiento ante situaciones urgentes y extraordinarias. Pero, además, nuestra intención, y en esta línea vamos a trabajar, es que la red actúe de forma habitual y continuada en la atención a las personas, y no solo en aquellos momentos puntuales de crisis económica. Para alcanzar este objetivo, queremos dotarla de relevancia y protección estatutaria. Al incorporar esta red en el Estatuto de Autonomía, de forma que se convierta en un instrumento estable de protección y atención social, con una muy especial consideración a la protección de la infancia. Este compromiso también forma parte de los acuerdos alcanzados con la mayoría de los grupos parlamentarios del pasado mes de julio. Al tiempo, elaboraremos un proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección. De esta forma, la atención inmediata de alimentos básicos y el sistema de atención y apoyo a las familias en riesgo de desahucio pasarán a garantizarse como derechos subjetivos a través de esta red, incorporándose, además, un procedimiento que vincule la atención personal social con la búsqueda de un empleo, reforzando así la inserción sociolaboral. No olvidemos que la finalidad última de la red es contribuir a la plena inclusión social, personal y laboral de las personas en Castilla y León, mediante una actuación coordinada entre los agentes del sistema, asegurando la cobertura de las necesidades básicas y evitando que el impacto del empobrecimiento material y económico derive en exclusión social. Quiero aprovechar esta ecuación para invitar a todos los grupos parlamentarios a colaborar, a trabajar juntos para alcanzar acuerdos en la aprobación de esta norma, que, desde luego, contribuirá a avanzar y consolidar los avances en la protección social a las personas que peor lo están pasando. A continuación, voy a referirme a las principales actuaciones que llevaremos a cabo respecto de los programas más significativos de la red. El primero que quiero destacar es la renta garantizada de ciudadanía, una prestación esencial que permite contar a las personas y familias afectadas por la crisis con unos ingresos mínimos, una prestación que es hoy un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social en nuestra comunidad. En Castilla y León, a diferencia de otros territorios, la renta garantizada se configura como un verdadero derecho subjetivo que permanece mientras que la persona que lo recibe mantenga esa situación de necesidad. Desde su aprobación, en 2011, 54.527 castellanos y irloneses han podido contar con esta prestación, con un gasto acumulado de 165 millones de euros. Una prestación que se ha ido reforzando y adaptando, siempre desde un análisis riguroso de la realidad y con el consenso del diálogo social, a las nuevas necesidades ampliando y reforzando su cobertura y flexibilizando sus requisitos de acceso para que efectivamente llegue a quien la necesita. En este sentido, seguiremos garantizando la dotación presupuestaria de la renta garantizada de ciudadanía a fin de que cubra las necesidades básicas de subsistencia que requieren las personas y familias más afectadas por la crisis económica a las que seguiremos apoyando, como hasta ahora. Además, adoptaremos las medidas y o modificaciones necesarias para que la renta garantizada de ciudadanía se adecue continuamente a los nuevos perfiles de las personas y familias que requieren atención a sus necesidades básicas de subsistencia. Asimismo, también agilizaremos de forma significativa su concesión para aquellas situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad. Complementando a la renta garantizada, se han desarrollado otros programas, como el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en colaboración con las administraciones locales, con las organizaciones del tercer sector y con 43 entidades financieras. Este servicio ha sido impulsado personalmente por el presidente de Castilla y León, que se reunió ya en 2012 con los responsables de bancos y cajas con actividad en Castilla y León, que llegó a acuerdos con las entidades locales competentes en servicios sociales, que firmó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, estructurando de esta manera un sistema coordinado de atención integral, donde las administraciones local y regional hablan con una sola voz. En la práctica, acudir al CEAS más cercano con problemas de hipoteca y alquiler inicia el trámite para dar solución a este problema. Se efectúa un análisis completo de la situación familiar, deudas, enfermedades, divorcios, desempleo y se evalúa la urgencia. En el caso de deudas, es la Administración que negocia quitas con los acreedores y paga de su presupuesto una ayuda extraordinaria de urgencia social. Se financia un año entero de alquiler o se concede la renta garantizada de ciudadanía mientras se combina con una intervención en la búsqueda de empleo. Por tanto, es un servicio que está contribuyendo a prevenir las situaciones de sobreendeudamiento, riesgo de insolvencia y riesgo de pérdida de la vivienda familiar como consecuencia de las dificultades en el pago de las cuotas hipotecarias. Este programa, que ha sido reconocido como mejor práctica por la ONU y puesto como ejemplo de eficacia por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, ha atendido desde su puesta en marcha a 3.842 familias de Castilla y León. Todas estas familias, todas, el 100%, han recibido apoyo profesional, asesoramiento y acompañamiento, proponiéndoles soluciones individualizadas y adaptadas a su capacidad económica para evitar la pérdida de su vivienda. Los resultados obtenidos y la utilidad del programa nos animan a seguir trabajando en este sentido y dar un paso más en la protección a las personas que puedan encontrarse en dificultades para conservar su vivienda. Por este motivo, creo que nos pondremos de acuerdo, como señalaba antes, en configurar como un derecho subjetivo el acceso de los ciudadanos de Castilla y León al servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, incorporándolo como tal a la normativa que regulará la red de protección a las familias y las personas a las que ya he hecho referencia. Otro de los programas de mayor relevancia en la red es el servicio de distribución coordinada de alimentos, que garantiza una alimentación básica suficiente y adecuada en función de las necesidades de cada persona. Necesidades que se calculan en base al número de miembros y a sus edades y se ajustan por especialistas en nutrición para cubrir de forma equilibrada sus necesidades alimenticias, tanto de alimentos no perecederos como de productos frescos. Cuando la necesidad es inmediata, existe un dispositivo de urgencia que permite realizar una primera entrega de alimentos en 24 horas y que se activa a través de una llamada al 012. Una vez hecha la provisión urgente, la familia continúa siendo atendida desde la red. Más de 26.000 personas al año son beneficiadas por este sistema de reparto. Pero queremos seguir avanzando y para seguir avanzando en este programa implantaremos, en colaboración con las corporaciones locales, en el marco de las ayudas destinadas a atender las necesidades básicas de subsistencia, un sistema de tarjetas de compra, especialmente dirigido a las familias con menores a su cargo, para la adquisición de alimentos frescos de primera necesidad. Este sistema garantiza la normalización y no estigmatización de las personas que requieren de estos productos de primera necesidad, a la par de ser un elemento que potencia el trabajo de inserción social de estas familias y la propia autoestima y percepción de estas en su proceso de salida de esa situación de necesidad. Además de estas nuevas prestaciones, se han mantenido e incrementado las tradicionales ayudas económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Estas ayudas se destinan a cubrir necesidades alimenticias, gastos destinados a la vivienda, cuotas hipotecarias o alquileres y a sufragar los gastos energéticos para el mantenimiento de condiciones mínimas de habitabilidad. Casi 30.000 personas al año se han beneficiado de estas ayudas. En esta legislatura, continuaremos apoyando económicamente a las corporaciones locales para atender las necesidades de las personas que necesitan ayudas de urgencia social. Además, otorgaremos carácter prioritario y estable a las ayudas de urgencia social para aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo que no puedan satisfacer las cuotas de alquiler. Esta medida, que hasta ahora tenía un carácter temporal, pasa ahora a prestarse de forma permanente y habitual. En este ámbito, ya hemos dado un primer paso al ser la primera comunidad autónoma de España en firmar el pasado 29 de julio un convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León e Iberdrola para evitar la suspensión del suministro de electricidad por impago de la factura eléctrica o en caso de suspensión para asegurar su inmediato reestablecimiento. En este mismo sentido y en coordinación con los servicios sociales, ya se están también adoptando medidas similares con otras compañías de suministros energéticos como Gas Natural Fenosa. Señorías, lo dicho hasta el momento no debe hacernos olvidar que el objetivo fundamental de la red es la inserción a través del empleo. El desempleo es hoy el principal factor generador de vulnerabilidad. En consecuencia, es prioritario atender las necesidades urgentes de las familias, pero también ofrecerles la posibilidad de salir de esa situación. Y esta prioridad se logra facilitando la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis. Para ello, aprobaremos un plan autonómico sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables, ya sea por su situación de discapacidad o de exclusión social que incorporará medidas de alfabetización digital, formación vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad y tenerarios personalizados de inserción laboral, todo ello con una estrecha colaboración con entidades y organizaciones del tercer sector. Dentro de este objetivo facilitaremos también la transición desde la percepción de la renta garantizada de ciudadanía hasta la inclusión laboral como mejor mecanismo de integración social. Para ello, convocaremos una línea de subvenciones a las entidades del tercer sector para la financiación de la formación y la contratación de jóvenes beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía en el marco de los itinerarios personalizados de inserción. Quiero anunciar que Castilla y León también ha sido seleccionada para participar en un proyecto europeo, el proyecto europeo PAD, que permitirá desarrollar una metodología de intervención con las personas en situación o en riesgo de exclusión social encaminada a definir estrategias y pautas de actuación para su efectiva inserción social especialmente para los perfectores de renta garantizada de ciudadanía. Este proyecto está financiado por el programa europeo para el empleo y la inclusión social en el que además de la Junta de Castilla y León participarán los ayuntamientos de León, Salamanca y Valladolid, la Diputación Provincial de Valladolid y la Red Europea contra la Pobreza y la Universidad de Valladolid. Debemos seguir trabajando juntos en la lucha contra la pobreza con un planteamiento amplio, generoso y de plena participación de toda la sociedad. Una sola familia, una sola persona es motivo más que suficiente para seguir trabajando y redoblando los esfuerzos. Como han podido comprobar, continuaremos prestando atención especial a cuantos programas contribuyan a la prevención y erradicación de la exclusión social, con el objetivo de reducir las situaciones de privación material severa. Y esta actuación se garantizará a todas las personas que así lo requieran, pero de manera muy especial a la infancia. Antes de desgranar las medidas a desarrollar, me gustaría recordar que el modelo de atención a la infancia de Castilla y León es un referente en España, como ha puesto de manifiesto una de las entidades más reconocidas y prestigiosas en la protección de menores como es UNICEF. Las necesidades básicas de los menores más vulnerables son cubiertas por la red de protección a las familias de Castilla y León, en la que se integra la red centinela de alerta infantil, un mecanismo de detección y respuesta rápida ante posibles casos de carencia material que pudieran afectar a los menores. Sus actuaciones se llevan a cabo a través de equipos multidisciplinares formados por 60 profesionales procedentes de los servicios sociales, educación y sanidad regional, con participación también de las corporaciones locales. Queremos que esta red en principio orientada a la detección de menores con carencias alimentarias sirva para detectar otras posibles carencias. Para ello vamos a ampliar su cobertura de forma que pueda permanecer vigilante además ante otras situaciones de carencia social como las referidas a la vivienda o la energía pasando también a ser una vía más dentro del sistema de servicios sociales de detección de todas aquellas situaciones que pueden afectar al bienestar general de la infancia y por tanto canalizarlas en cualquier momento a los recursos que en cada caso correspondan y que ya están establecidos al efecto. Además de satisfacer de forma integral sus necesidades básicas los menores como presente y futuro que son de nuestra sociedad merecen y van a contar con una atención preferente por nuestra parte. Por eso vamos a reforzar las actuaciones para la atención y protección a la infancia así como actuaciones más destacadas vamos a potenciar el acogimiento familiar como alternativa preferible ante situaciones de desprotección de la infancia con el objetivo de que todos los menores de tres años estén en acogimiento siempre que sea posible y para ello desarrollaremos el estatuto de los acogedores fomentaremos el conocimiento del programa entre la sociedad y las instituciones y buscaremos la adhesión al programa de entidades y empresas que de algún modo quieran apoyar al mismo y a las familias aprobaremos un plan de prevención a la violencia intrafamiliar que incluirá actuaciones de prevención detección y atención con medidas específicas para los menores y sus familias seguiremos desarrollando actuaciones para promover la aplicación efectiva de los derechos de la infancia especialmente con entidades vinculadas a la defensa de los intereses de los niños y adolescentes y en este mismo sentido apoyaremos el que se lleve a cabo un pacto por la infancia vamos a impulsar la aplicación del protocolo marco de actuaciones en casos de maltrato infantil asegurando mecanismos de prevención y seguimiento de los casos intensificaremos las actuaciones con menores y adolescentes en situación de riesgo con problemas en el entorno familiar y social a fin de alcanzar su plena integración y potenciaremos programas que dentro del plan de empleo joven y especialmente vinculado a garantía juvenil favorezcan su transición tanto a la vida adulta como al mundo laboral a estos jóvenes si hablamos de protección y atención especialmente a los menores tenemos que hablar de la familia nuestro compromiso con las familias es irrenunciable ya que contribuyen decisivamente al bienestar de las personas y son un elemento básico de nuestra sociedad las personas encuentran en la familia un espacio esencial para la protección y la ayuda más inmediata especialmente en estos momentos de dificultad desde la Junta de Castilla y León queremos mejorar este apoyo a las familias a las que peor lo están pasando a través de la red y además desarrollar también una política de familia de carácter integral que complemente desde Castilla y León las actuaciones impulsadas en los últimos años por parte del Gobierno de la Nación como principal actuación vamos a elaborar un anteproyecto de ley del sistema de conciliación familiar personal y laboral de Castilla y León dirigido especialmente a dar respuesta a las necesidades de las familias con hijos pequeños dada la importancia de contar con recursos adecuados para hacer efectiva la conciliación vamos a incrementar un 10% las plazas de 0 a 3 años del programa Crecemos que se desarrolla en centros infantiles en pequeños municipios del medio rural apostando firmemente por la conciliación de la vida familiar y laboral en dicho ámbito y contribuyendo también al bienestar desarrollo y fijación de la población en nuestro medio rural además la Junta ha apostado por una política de beneficios fiscales en favor de las familias mediante la incorporación de numerosas deducciones de apoyo a la familia en el IRPF la siguiente prioridad la siguiente prioridad de la consejería para esta legislatura son las personas mayores personas que constituyen un grupo esencial en Castilla y León constituido por personas cada vez más activas participativas cultas exigentes que demandan servicios también atractivos por ello nuestra prioridad será promover y mejorar su envejecimiento activo su autonomía y su calidad de vida y responder así a los nuevos retos y a las nuevas exigencias de los usuarios en cuanto al envejecimiento activo apostaremos por planificar y coordinar todas las actividades financiadas públicamente que se desarrollen en Castilla y León con independencia de qué entidad las preste a fin de llegar al mayor número de personas y con una atención preferente por el ámbito rural por ello pondremos en marcha una estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo con especial atención a la situación del medio rural se garantizará así las actividades de prevención a través de la importante red de centros públicos formados por más de 200 unidades de atención social y las que se llevarán a cabo en los diferentes municipios en los que se realizarán también actividades de prevención quiero recordar el impulso dado por la Junta de Castilla y León a los programas del Club de los 60 que ha permitido que el 50% de la población mayor de 60 años participe en alguna de las actividades de envejecimiento activo todas las actividades para promocionar la autonomía personal y prevenir las situaciones de dependencia son prioritarias en esta comunidad pero en aquellos casos en que no haya sido posible evitarla la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades seguirá atendiendo a quienes más lo necesiten a través del modelo propio de atención a la dependencia que se ha configurado en Castilla y León un modelo que desde el primer momento ha integrado la atención a la dependencia de Castilla y León en el sistema de servicios sociales en lugar de crear una red paralela y duplicar servicios un modelo que ha apostado por los servicios profesionales y ello a partir del cumplimiento de la propia ley de dependencia que establece expresamente el carácter excepcional de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar apuesta que ha sido asimismo fruto de una profunda reflexión sobre la sostenibilidad actual de nuestro sistema de servicios sociales sobre su salvaguarda en el futuro y sobre el apoyo al empleo fundamentalmente al empleo femenino un tema crucial para nuestra comunidad si tenemos en cuenta por un lado el perfil de estos cuidadores de personas dependientes mujeres de 65 años de edad media que viven en el medio rural y por otro el de los propios dependientes también mayoritariamente mujeres de 75 más años también residentes en el medio rural un modelo en definitiva que funciona y da respuesta como así lo atestiguan diversos informes indicadores según el último dato publicado por el inserso Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma que menos lista de espera tiene para recibir la prestación de dependencia y la que más personas ha incorporado de grado 1 en el último mes porque quiero recordar que en cumplimiento de la normativa estatal a partir del día 1 de julio se han incorporado al sistema de dependencia las personas dependientes en grado 1 los dependientes moderados y que ya estamos trabajando para que estas personas reciban su prestación en el plazo legalmente establecido en este sentido quiero reseñar que ya se han resuelto 7.500 expedientes de personas con dependencia de grado 1 nuestro objetivo será completar los 21.000 casos existentes en la comunidad lo más rápidamente posible casos que se resolverán a medida que los técnicos de la consejería cuenten con toda la información complementaria necesaria para ello además en Castilla y León el número de personas que están recibiendo prestaciones en relación con la población está muy por encima de la media nacional el 2,59% en Castilla y León frente al 1,61% de la media nacional el compromiso de apoyo en Castilla y León al sistema de dependencia se refleja en la evolución que ha tenido en los últimos cuatro años así ha permitido que Castilla y León atienda 64.663 personas dependientes y que haya alcanzado las 82.181 prestaciones de dependencia o que no haya lista de espera más de 17.500 personas reciben dos prestaciones de dependencia de forma simultánea y la valoración de este esfuerzo queda reflejada en los dictámenes de dependencia que se publican semestralmente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales el último publicado el 5 de agosto con una puntuación de 9,6 obteniendo de esta manera el octavo sobresaliente consecutivo y el único en España a pesar de estos buenos datos queremos que la atención a la dependencia se desarrolle en un constante proceso de mejora que este sistema se adapte a las nuevas necesidades que van surgiendo configurando así un sistema flexible ágil sin duplicidades y centrado en las necesidades de las personas dependientes y para ello como próximas actuaciones pretendemos garantizar el reconocimiento y concesión de las prestaciones de la ley de dependencia en un plazo máximo de tres meses reduciendo así a la mitad el plazo fijado en la legislación estatal además vamos a potenciar los servicios profesionales en la atención a las personas dependientes como modo de prestar una atención de mayor calidad y posibilitar así 11.000 nuevas contrataciones en el sector vinculado a atención a la dependencia respecto respecto a las personas con dependencia del grado 1 nos comprometemos a resolver antes de que finalice este mes de septiembre el 50% de solicitudes de reconocimiento de prestación vamos a regular la acreditación del servicio de ayuda a domicilio tal y como se consensuó en los acuerdos del diálogo social con el fin de mejorar aún más la calidad en este servicio y además implantaremos un programa personalizado de orientación y asesoramiento dirigido a la adquisición de apoyos profesionales y tecnológicos para la autonomía personal incluyendo sistemas más avanzados de teleasistencia nuestro objetivo por lo tanto es atender todos los niveles de dependencia desde las personas que necesitan apoyos para su autonomía personal hasta las que precisan atención en el domicilio asistir a un centro de día o residencia o de coordinación sociosanitaria uno de los recursos más solicitados por las personas mayores son las plazas residenciales Castilla y León con más de 45.400 plazas ostenta el liderazgo en la dotación de plazas residenciales para personas mayores en España con una cobertura del 7,67% más de tres puntos por encima de la media nacional pero no es suficiente es necesario adelantarnos y prever los recursos que se requerirán como consecuencia del incremento de la población mayor en los próximos años y no sólo en el número de plazas sino también en la forma de atención que queremos ofrecer una atención que sea más profesional y flexible y sobre todo más personalizada por este motivo hemos impulsado el modelo de centros multiservicios basados en la convivencia más estrecha entre usuarios y una atención más individual aplicando fórmulas para garantizar en todo caso la sostenibilidad del sistema centros en los que se ofrecen todo tipo de servicios y actividades abiertos a la población y a su entorno desde actividades de envejecimiento activo y prevención hasta la propia actividad residencial en esta nueva legislatura seguiremos avanzando en la transformación de los centros para la atención a personas mayores especialmente en el medio rural en centros multiservicios y ampliaremos la oferta en toda la comunidad autónoma del modelo residencial en mi casa basado en las unidades de convivencia y que suponen un cambio de concepto respecto de las residencias tradicionales unidades en las que hay un ambiente de verdadero hogar con una atención personalizada fundamentalmente a través del profesional de referencia y que busca en última instancia la máxima autonomía de la persona mayor nuestro compromiso para esta legislatura es duplicar el número de unidades de convivencia de este modelo además y dados los excelentes resultados de este modelo de atención residencial es nuestro objetivo aprobar en este año 2015 su normativa específica de acreditación que establezca los criterios condiciones y requisitos para que este modelo se consolide y extienda en Castilla y León vamos también a aprobar una nueva normativa de autorización para que todos los centros de mayores que ya están funcionando incorporen los elementos esenciales del modelo en mi casa tales como la historia y proyecto de vida la generación de ambientes próximos al hogar o la priorización de todas las actividades en funciones de las preferencias y necesidades de los propios residentes además tal y como nos comprometimos con el diálogo social y según el actual contexto de la política de servicios sociales determinado por la ley 39 barra 2006 de dependencia los recursos públicos previstos para personas válidas deben de ir orientados a su permanencia en el domicilio orientando las plazas residenciales públicas a personas dependientes por eso seguiremos avanzando en la conversión de plazas residenciales de centros de personas válidas en plazas para personas dependientes siguiendo con la adaptación progresiva de las plazas de válidos existentes y la necesidad de que las nuevas plazas que se creen vayan dirigidas a personas dependientes señorías seguiremos colaborando también con la consejería de sanidad en el impulso de la estrategia de atención al paciente crónico sobre todo en lo que a la consejería de familia se refiere avanzando en la coordinación sociosanitaria esta coordinación se basa en las unidades de convalescencia sociosanitaria dirigidas a la atención de personas dependientes y sin suficiente soporte social que como consecuencia de procesos crónicos y o patologías generalmente asociadas al envejecimiento aunque clínicamente estables precisan de cuidados sanitarios durante el periodo de convalescencia que en su domicilio no pueden recibir la siguiente prioridad de esta legislatura será el decidido de apoyo a las personas con discapacidad vamos a dedicar una atención prioritaria desde el diálogo con las entidades del tercer sector y con el principio de igualdad de oportunidades como guía de nuestras actuaciones a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad un objetivo compartido por el gobierno regional en su conjunto atención y protección a las personas con discapacidad que se enmarca en la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad tomando como referencia esta norma pionera en España elaboraremos en el primer año de esta legislatura un plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el que ya estamos trabajando y que estoy segura conseguiremos aprobar con el consenso de las entidades representativas de las personas con discapacidad será un plan estratégico basado en el compromiso con las personas con discapacidad en clave de derechos de empoderamiento para el desarrollo de proyectos vitales de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria un plan que contiene una amplia batería de medidas fundamentales en la igualdad y la plena inclusión en la promoción del empleo y de la accesibilidad además de este plan vamos a diseñar e implantar en colaboración con el CERMI un modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad que estará basado en el proyecto de vida integrado en el que se vertebre el conjunto de apoyos y servicios que requiere cada persona con discapacidad adaptado en todo momento a los cambiantes circunstancias de su ciclo vital y basado en itinerarios el coordinador de casos profesional del ámbito de los servicios sociales que facilita y garantiza el desarrollo de los diferentes proyectos de vida de las personas con discapacidad el empleo como herramienta básica de inserción y de la construcción de los itinerarios de las personas con discapacidad el desarrollo del servicio de asistencia personal y la colaboración público-privada con el tercer sector en el desarrollo de este modelo en este ámbito de la accesibilidad vamos a actualizar el marco normativo en materia de accesibilidad con la regla al principio de accesibilidad universal y a las tendencias más innovadoras además promoveremos recursos y apoyos para garantizar la atención temprana a la población infantil de modo que mejore la prevención la detención precoz el diagnóstico la atención de las situaciones de discapacidad trastornos del desarrollo o situaciones de riesgo en la población de 0 a 6 años de edad con especial incidencia en el ámbito rural junto a estas actuaciones regularemos la figura del asistente personal con el fin de facilitar los apoyos de acuerdo con las necesidades de cada persona esta es una figura clave para garantizar una atención ajustada a las necesidades de cada persona para fomentar su autonomía y para facilitar su integración en los diferentes ámbitos de la vida pero sobre todo queremos en esta legislatura potenciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad tanto empleo público como privado porque entendemos que es el empleo auténtico facilitador de la integración de estas personas en la sociedad y una de las mejores estrategias para garantizar la igualdad de oportunidades para ello seguiremos apostando por los itinerarios laborales para las personas con discapacidad y reconoceremos como derecho la carrera profesional a través de dichos itinerarios asimismo continuaremos promoviendo el empleo con apoyo para una mayor incorporación de personas con discapacidad a la empresa ordinaria y además fomentaremos la extensión del modelo de cláusulas sociales y reserva de contratación a las diferentes administraciones públicas en Castilla y León para lo que promoveremos la creación de un banco de buenas prácticas que recoja las experiencias en este ámbito y oriente y asesore en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación sin duda las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad por ello es tarea de todos eliminar las barreras y facilitar su integración cada vez más plena perdón los jóvenes constituyen el siguiente ámbito prioritario de actuación para la próxima legislatura una prioridad derivada de una profunda preocupación por el presente y el futuro de nuestros jóvenes jóvenes que merecen oportunidades hoy y mañana queremos ser útiles a los jóvenes servirles y poner a su disposición recursos y servicios para superar la complicada situación en la que se encuentran muchos de ellos nuestro compromiso es trabajar desde el primer momento para ofrecer esas oportunidades una prioridad no sólo para esta consejería sino para el gobierno de Castilla y León que implicará fundamentalmente a la consejería de empleo contando con la colaboración y apoyo desde sus respectivas competencias del resto de los departamentos de la administración autonómica esta transversalidad se plasmará en la nueva estrategia integrada de empleo formación profesional prevención de riesgos laborales igualdad y conciliación en el trabajo 2016-2020 en la que ya se está trabajando y se aprobará en los próximos meses en estos aspectos incidirá también el plan de empleo joven comprometido por el presidente de la junta para esta legislatura relacionado con la estrategia la junta de Castilla y León va a prestar especial atención a los menores de 29 años que ni estudian ni trabajan para que puedan recibir una oferta de empleo educación continua formación de aprendiz o periodo de prácticas en una empresa dentro del programa de garantía juvenil para cuya realización trabajaremos conjuntamente con los diferentes departamentos implicados de la junta de Castilla y León un programa la garantía juvenil que supone una apuesta decidida y ambiciosa por el empleo joven pero en el que todavía queda camino por recorrer y margen para mejorar su gestión es por ello por lo que en colaboración con las demás consejerías implicadas y el gobierno de la nación debemos incidir en facilitar los trámites de inscripción en el sistema y en dar a conocer el programa entre sus destinatarios potenciales en lo que respecta a la consejería que represento queremos facilitar a los jóvenes de nuestra comunidad el acceso a una formación que complemente la que ya tienen y que les facilite en definitiva el acceso al mercado laboral en el entorno globalizado consideramos positiva la movilidad nacional e internacional de los jóvenes de Castilla y León como medio para enriquecer su formación y experiencia profesional pero nuestras políticas deben ir también orientadas a retener el talento joven de nuestra comunidad garantizando que los jóvenes que quieran quedarse y desarrollar su proyecto vital su proyecto personal y profesional en Castilla y León tengan la oportunidad para hacerlo en este aspecto impulsaremos la formación complementaria para su empleabilidad como fórmula eficaz de promoción personal y social de los jóvenes en este sentido vamos a actualizar el catálogo de titulaciones juveniles de Castilla y León basándonos en la experiencia adquirida en los años transcurridos desde la aprobación del decreto regulador de los mismos que data del año 2003 reformando algunos aspectos que han quedado obsoletos facilitaremos el acceso a los jóvenes especialmente de los que cuentan con menos recursos a las residencias juveniles de titularidad pública que permita el periodo de formación universitaria fuera del entorno familiar garantizando así que la capacidad económica no sea obstáculo para que los jóvenes puedan acceder a residencias juveniles y promoveremos la colaboración de la red de igualdad y juventud activa en los mecanismos especializados de búsqueda de empleo y autoempleo existentes en la administración de la comunidad garantizar herramientas que permitan a los jóvenes obtener de forma inmediata y accesible la información que precisen sobre las distintas oportunidades de formación y empleo que puedan existir es también otro de los objetivos fijados para propiciar el empleo joven para ello impulsaremos servicios de información avanzados para la juventud en el marco de la plataforma de información para jóvenes entre ellos la promoción de la relación de los jóvenes por medio de dispositivos móviles y junto a la prioridad primera del empleo es necesario también potenciar los cauces de participación de los más jóvenes en la vida pública de nuestra comunidad como parte fundamental que son de la sociedad civil de Castilla y León somos conscientes en este sentido que hoy existe una desconexión entre la nueva generación de jóvenes y nuestras instituciones y por ello queremos impulsar su implicación en la vida pública de la comunidad para que sientan sus instituciones cercanas y abiertas al diálogo para ello fomentaremos la participación activa de los jóvenes a través de las asociaciones juveniles y del consejo de la juventud en este sentido vamos a impulsar los órganos autonómicos de participación colegiada en materia de juventud reuniendo antes de que finalice el año y posteriormente con periodicidad semestral el consejo asesor de juventud de Castilla y León constituido por los principales agentes juveniles de nuestra comunidad para estar en escucha permanente de las demandas de la sociedad civil y darles voz en la elaboración de las políticas de juventud además promoveremos en fechas próximas la celebración de un foro joven participativo que sirva de espacio de reflexión y diálogo sobre la situación del empleo juvenil y la participación de los jóvenes en la vida pública de Castilla y León con la intención de acercar los servicios a los jóvenes y facilitar así su utilización ofreceremos la posibilidad de tramitar electrónicamente todas las gestiones en materia de juventud y antes de que finalice este año promocionaremos también el carnet joven con el objetivo de desarrollar acciones dirigidas al fomento de la emancipación de los jóvenes y a programas juveniles de carácter solidario pondremos en marcha también este año la digitalización del carnet joven de forma que pueda utilizarse a través de una aplicación móvil propia facilitando el acceso y el uso a unos 76.000 usuarios que son los que en estos momentos utilizan el carnet joven en Castilla y León pero al margen de estas actuaciones concretas que realizaremos a corto plazo queremos dotarnos de herramientas de planificación que nos ayuden a definir unos objetivos y alcanzar a medio y largo plazo y establecer las acciones adecuadas para conseguirlos todo ello teniendo en cuenta la situación actual de los jóvenes y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos que nos propongamos por esta razón elaboraremos y desarrollaremos la estrategia de impulso joven 2020 en la que de acuerdo con lo que establece la ley autonómica de juventud recogeremos las diferentes medidas a desarrollar en materia de juventud en definitiva y en el ámbito de la juventud para la próxima legislatura vamos a orientar todas nuestras actuaciones especialmente las formativas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y con ello aumentar significativamente sus oportunidades de acceso a un empleo y también es nuestro objetivo facilitar su participación en la elaboración y aplicación de las políticas que más directamente les afectan señorías la siguiente de las prioridades para la próxima legislatura se refiere a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los últimos años se han producido innegables avances en el largo y difícil camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres avances que han sido en numerosas ocasiones resultado del empeño de nuestra sociedad y de su capacidad para encontrar puntos de encuentro en temas de tanta significación como este sin embargo la consecución de la igualdad real sigue siendo un reto que aún no hemos alcanzado por ello uno de nuestros objetivos prioritarios es poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres la Junta de Castilla y León viene manteniendo un fuerte compromiso con la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género para hacer efectivo nuestro compromiso con la igualdad concretaremos las líneas de actuación de esta legislatura en una agenda para la igualdad en Castilla y León para impregnar de este objetivo al conjunto de acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Comunidad además extenderemos y potenciaremos programas de sensibilización en materia de igualdad en el ámbito familiar educativo o laboral y medidas específicas en el medio rural uno de los ámbitos fundamentales en el que se manifiestan muchas de las desigualdades que afectan hoy a la mujer es el laboral las mayores dificultades en el acceso y la permanencia en el empleo las diferencias salariales o las menores posibilidades de ascenso y promoción son enormes obstáculos para alcanzar esa igualdad por ello vamos a reforzar la igualdad en el ámbito laboral con acciones específicas dirigidas a las empresas de Castilla y León con el fin de impulsar y favorecer la equiparación real entre trabajadores y trabajadoras entre estas acciones quiero destacar la inminente convocatoria de una línea de ayudas dirigida a fomentar en el tejido empresarial de nuestra región medidas de acción positiva que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres en sus puestos de trabajo asimismo en este año 2015 vamos a desarrollar actuaciones de reconocimiento público a aquellas empresas que implanten las mejores acciones que hagan realmente efectiva dicha igualdad de este modo conseguiríamos que la política de igualdad se convierta en uno de los ejes prioritarios de la cultura empresarial promoviendo de forma efectiva que tanto las mujeres como los hombres cuenten con las mismas oportunidades en el acceso participación y permanencia en las empresas el reto es no solo que cada vez más mujeres tengan la oportunidad de trabajar sino que lo hagan en mejores condiciones que puedan ocupar puestos de responsabilidad en condiciones de igualdad si que tengan que renunciar a nada mucho menos a ser madres otro aspecto que considero de especial relevancia es la lucha por la igualdad es la sensibilización y concienciación es necesario seguir trabajando para erradicar visiones sesgadas falsas y estereotipadas de la mujer y muy especialmente entre los más jóvenes para ello vamos a extender y potenciar programas de sensibilización en materia de igualdad en el ámbito familiar y en el ámbito educativo en este caso con actuaciones proactivas con los estudiantes en este sentido y en colaboración con la consejería de educación desarrollaremos el programa educando en igualdad destacando entre otras medidas la formación al profesorado y a los responsables de igualdad para que los centros educativos implanten planes de igualdad implicación y participación activa de AMPAS y alumnado en acciones de igualdad y reconocimiento con un distintivo a los centros educativos con las mejores prácticas en igualdad esta será la línea de actuación en la que de forma similar también trabajaremos con las universidades de Castilla y León no quiero olvidarme de aquellas mujeres a las que a la desigualdad de género se suma la derivada de sus necesidades especiales mujeres en situación de especial vulnerabilidad mujeres inmigrantes de nena gitana con discapacidad o víctimas de explotación sexual para evitar esa doble discriminación y procurar su plena inclusión desarrollaremos el programa de atención a mujeres con necesidades especiales con medidas específicas de formación desarrollo de habilidades personales o de orientación para el empleo en colaboración con las entidades del tercer sector el otro eje principal de la igualdad de oportunidades es la lucha contra la violencia de género lamentablemente durante este verano nuestra sociedad ha sido sacudida demasiadas veces por los brutales casos que hemos conocido queremos construir una sociedad con tolerancia cero hacia la violencia en la que no tenga cabida ninguna manifestación de violencia hacia la mujer la violencia machista es la manifestación más extrema de la desigualdad y la discriminación por este motivo la lucha contra la violencia de género ha sido y es un compromiso incuestionable y una prioridad para la Junta de Castilla y León compromiso para garantizar a la mujer su derecho inalienable a vivir una vida sin violencia que se mantendrá se lo garantizo mientras haya una sola víctima de violencia de género este es el asunto principal en el que tenemos que avanzar juntos todos sabemos cuál es el objetivo último al que debemos aspirar y para el que debemos y para el que tenemos que seguir actuando sin descanso la eliminación de la violencia de género en Castilla y León y la atención integral a sus víctimas en este reto vamos a empeñar nuestro mejor esfuerzo desde la responsabilidad y gracias al trabajo de muchos profesionales mejorando y coordinando los recursos existentes ampliando y reforzando las actuaciones que están funcionando e incorporando nuevas medidas recursos actuaciones y medidas que configuran un nuevo modelo regional denominado objetivo violencia cero en esta legislatura vamos a desarrollar y afianzar este modelo objetivo violencia cero en coordinación con todas las administraciones y otras entidades colaboradoras facilitando una respuesta integral a las necesidades de las víctimas mujeres, menores y personas dependientes de ellas destacando la figura del coordinador del caso que será su profesional de referencia y el responsable de activar todos aquellos recursos que puedan necesitar un modelo que se basa en su integración en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en un enfoque proactivo con detección precoz de las situaciones de maltrato en la atención integral y centrada en la persona en una profunda colaboración interinstitucional institucional y en el trabajo en red de todos los agentes instituciones y entidades implicadas como pueden entender por su especial trascendencia estamos trabajando para que este modelo se desarrolle cuanto antes desde luego antes de que finalice este mismo año un primer paso para su desarrollo les anuncio será la aprobación el próximo día 10 de las directrices de funcionamiento de este modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género en el marco del consejo de gobierno debemos de tener en cuenta que son 5 las claves distintivas de este modelo de atención que condicionarán el desarrollo futuro del modelo objetivo violencia cero la integración en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública el enfoque proactivo que incida en la detención precoz de las situaciones de maltrato la atención integral centrada en la persona reflejada en un proyecto individualizado que materializa la filosofía del modelo de atención una mujer una respuesta la colaboración institucional y el trabajo en red entendido como colaboración estable y permanente entre profesionales por este motivo las directrices que se aprobarán dentro de tres días y orientarán la actuación de los agentes del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León y se tendrán en cuenta para articular las relaciones con otras administraciones públicas organismos y entidades que trabajan en la protección y atención de las víctimas de violencia de género junto a este gran compromiso no debemos olvidar la importancia de reforzar y mejorar la prevención y la sensibilización así como la atención integral a las víctimas por este motivo nuestras actuaciones en los próximos años abarcarán numerosos y diferentes aspectos en primer lugar la prevención y sensibilización para evitar que las mujeres tengan que sufrir esta tragedia nuestro esfuerzo en este ámbito se dirige a la infancia y a la adolescencia fomentando valores de igualdad que permitan evitar comportamientos machistas que creíamos ya erradicados en la sociedad pero que lamentablemente como señalan diversos estudios se están reproduciendo en las nuevas generaciones por eso nos urge realizar actuaciones en este ámbito que comenzaremos a desarrollar este mismo año por ello vamos a incrementar la prevención mediante campañas de sensibilización innovadoras que utilicen nuevas técnicas virales y nuevas tecnologías que promuevan la participación activa de profesionales y toda la sociedad la ruptura del silencio frente a la violencia contra las mujeres también actuaremos desde las edades más tempranas a través de acciones de formación y sensibilización dirigidas a menores de edad y jóvenes en edad escolar y del ámbito universitario que fomenten el uso responsable de las TIC y prevengan su utilización como herramientas de acoso o promoción de conductas violentas y vamos a impulsar programas de información y formación para la prevención de la violencia sexual en jóvenes y adolescentes en centros escolares y programas de formación al profesorado en educación para la igualdad y la no discriminación y prevención de la violencia de género en segundo lugar vamos a trabajar para conseguir que las mujeres víctimas reciban una atención flexible integral y personalizada que aborde su situación desde todas las perspectivas y que permita garantizar tanto su autonomía como su libertad para ello reforzaremos los centros y servicios que conforman la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León en lo que se refiere al acceso mejora y seguimiento de las prestaciones que en estos recursos se ofrecen además vamos a poner en marcha en el marco de las directrices de funcionamiento de este modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género el servicio de apoyo en el entorno familiar para las víctimas de violencia de género también seguiremos fomentando la plena autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género con programas de apoyo psicológico de información y atención de inserción sociolaboral tanto en las capitales de provincia como en el medio rural a continuación me voy a referir a las actuaciones a desarrollar respecto de las personas drogodependientes que habitualmente se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social estas actuaciones se dirigirán básicamente a la prevención a la asistencia y a la integración social el próximo año previa evaluación del plan anterior presentaremos el séptimo plan regional sobre drogas cuya vigencia se extenderá como la estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga hasta el año 2020 plan que será desarrollado con la colaboración y coordinación de la Administración General del Estado las corporaciones locales y todas aquellas instituciones y entidades implicadas en las drogodependencias sin desatender otras necesidades la prevención del consumo de drogas será nuestra prioridad ya que nuestro objetivo es evitar en lo posible los devastadores efectos físicos psicológicos y sociales de las drogodependencias por este motivo comenzaremos este mismo año a reforzar las actuaciones en materia de prevención que inciden fundamentalmente en los ámbitos educativo familiar y extraescolar para llegar al sector de población más vulnerable los menores de entre 10 y 16 años prestando una particular atención a las sustancias cuyos consumos están más extendidos así en el programa en el ámbito educativo pondremos en marcha un nuevo programa de prevención escolar basado en el entrenamiento de las habilidades del alumnado programa que ya se ha puesto en marcha en varios países que está avalado por la Unión Europea y que se ha evaluado con buenos resultados estas actuaciones de prevención escolar se verán complementadas con programas de prevención a las familias con hijos en estas edades tan críticas también incrementaremos las actuaciones con jóvenes para prevenir el consumo de alcohol y pondremos en marcha actuaciones específicas en el ámbito del ocio y del tiempo libre para la prevención del consumo de drogas quiero destacar señorías que prestaremos una atención especial a las personas en situación de mayor riesgo realizando en todas las provincias un programa que atienda a las familias en la que alguno de sus hijos presente problemas incipientes de abuso de drogas además seguiremos apoyando las acciones de prevención del consumo de drogas que desarrollen las entidades locales y otras entidades e instituciones y elaboraremos y difundiremos una guía práctica para reducir el consumo de alcohol destinada a las entidades locales para que esto sea posible y siguiendo las recomendaciones de la OMS la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsará las alianzas necesarias para afrontar desde distintos ámbitos el problema del consumo del alcohol y otras sustancias entre los adolescentes y jóvenes respecto de la asistencia e integración social de las personas drogodependientes continuaremos potenciando la red de asistencia al drogodependiente de Castilla y León colaborando muy especialmente con las entidades del tercer sector asimismo intensificaremos nuestras actuaciones para promover la integración social y laboral de drogodependientes como una causa más de situaciones de exclusión y crisis familiar concediendo especial atención a los casos de mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y a los drogodependientes con problemas jurídico-penales señorías después de analizar detalladamente las medidas que van a determinar la actuación de la consejería para la próxima legislatura me gustaría hacer una expresa mención al marcado carácter solidario de la sociedad de Castilla y León un rasgo que creo que nos identifica y que la crisis ha acentuado notablemente una difícil situación que está sacando lo mejor de las personas contribuyendo a crear una sociedad civil más fuerte más comprometida capaz de hacer frente a los problemas de una forma activa y solidaria y que se traduce en un importante incremento de personas voluntarias desde la Junta de Castilla y León estamos promoviendo con diversos programas el voluntariado y canalizándolo hacia actuaciones sociales que contribuyan a mejorar nuestra sociedad queremos en este aspecto dar un paso adelante y por ello vamos a elaborar un anteproyecto de reforma de la ley del voluntariado esta norma actualizará la vigente ley del 2006 y tendrá como objetivo fomentar la participación de voluntarios en las diferentes áreas de actividad en que puedan desarrollar su voluntariado invito desde aquí a todos los grupos parlamentarios a trabajar juntos también en la elaboración de esta ley para alcanzar el máximo consenso posible de forma que esta norma responda fielmente a las inquietudes y demandas de la sociedad de Castilla y León concluyo ya señorías les he informado de las actuaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que pretende poner en marcha a lo largo de esta legislatura actuaciones que como han podido comprobar se desarrollarán bajo cinco premisas fundamentales eficacia y máxima cobertura en la protección a las personas atención personalizada profesional y de calidad sostenibilidad del sistema inversión social que nos lleva hacia servicios de calidad personalizados en la capacitación de las personas y colaboración y participación en primer lugar prioridad absoluta a la protección de las personas que más lo necesitan tan importante es para esta consejería atender la realidad personal y social de una persona en situación de dependencia como de una persona en situación de discapacidad o la de un menor tutelado pero es verdad que como consecuencia de la gravedad de la crisis de estos últimos años la prioridad serán aquellas personas que peor lo están pasando tanto aquellas personas excluidas socialmente como a nuestros jóvenes en situación de desempleo y también sin lugar a dudas a las mujeres víctimas de violencia de género en segundo lugar la atención una atención que da respuestas a cada necesidad personalizada profesional como garantía de calidad y también como instrumento generador de empleo en tercer lugar sostenibilidad para su garantía nos hemos comprometido a garantizar una financiación adecuada de los servicios sociales a través de un esfuerzo continuado estableciendo un solo mínimo de gasto social que será no inferior al 80% del gasto no financiero disponible de las distintas consejerías de la Junta de Castellón que nos permita mantener y superar el alto nivel de calidad conseguido en las prestaciones sociales de nuestra comunidad autónoma la inversión social como nuevo escenario de intervención de los servicios sociales con profesionales gestores de caso que coordinados compartiendo procesos y recursos que generan sinergias trabajan en establecer conjuntamente con los usuarios unos itinerarios basados en el proyecto vital de cada persona partiendo no de sus carencias sino del potencial de cada uno con el fin de desarrollar competencias para su autonomía y mejorando por tanto sus oportunidades en igualdad de condiciones estamos hablando señorías en muchos casos por tanto de ayudar a las personas a sacar su máximo potencial a lo largo de su ciclo vital reconvertir a las mismas en un valioso recurso para la comunidad de un modelo proactivo que busca el empoderamiento de las personas pero sobre todo quiero contar con la colaboración y la participación de todos los agentes que conforman el sistema de servicios sociales de Castilla y León porque entiendo que la responsabilidad pública debe asentarse en la colaboración con todas las administraciones públicas nacional autonómica local así como las entidades del tercer sector participación y colaboración que ya adelanto encontrarán en mi persona y en los de mi equipo de trabajo con los distintos grupos parlamentarios y muy especialmente con los procuradores que conforman esta comisión ya sé que termino señorías durante mi intervención he concretado los compromisos que señalarán el rumbo de esta consejería para los próximos cuatro años nuevas obligaciones asumidas con los grupos parlamentarios y sobre todo con los ciudadanos de Castilla y León compromisos recogidos en el programa electoral del Partido Popular para las elecciones autonómicas y también otros muchos que derivan del acuerdo y del pacto político y social con grupos políticos y agentes sociales este doble carácter determina que estos compromisos constituyan un verdadero contrato con los ciudadanos y supongan una responsabilidad añadida con los representantes políticos y sociales de Castilla y León quiero finalizar como comencé ofreciendo diálogo transparencia y colaboración con todos los grupos políticos sin duda tendremos muchas ocasiones para debatir todo tipo de propuestas constructivas y estoy segura de que llegaremos a muchos acuerdos porque todos los aquí presentes tenemos como fin último y común la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de todos los castellanos y leoneses muchas gracias y leoneses y leoneses y leoneses